Música Apreciadas amigas y amigos, el Ministerio de Agricultura derivado de las líneas del plan de febrero que ya hemos mencionado y bajo la tutela del doctor Adriani durante dos meses, en ese periodo se marcó una ruta que fue ejecutada por los sucesivos ministros que designaría Eleazar López Contreras, el doctor Amenodoro Rangel Lamuz, el doctor Alfonso Mejías, el doctor Hugo Parra Pérez y el general Elvano Mibeli, mi paisano, un trujillano, quien acompañó a López como gobernador de Caracas y que en los meses finales de su gestión hizo un enroque con el doctor Mejías y lo puso en el Ministerio de Agricultura a pesar de que no era un área de su experticia, pero es evidente que el aprecio y confianza que tenían estos dos hombres quiso conservarlos a su lado. Bueno, el arranque del nuevo despacho incorporó una novedad dentro de la administración pública venezolana que fue la creación del Servicio Botánico. Al frente del mismo se designó un hombre que marcaría una componente importantísima de la historia de la gestión ambiental de Venezuela que hemos venido narrando en estos programas. Hablar de Henry Pitié, que era un ciudadano de origen suizo, es hablar de un capítulo muy importante de la historia de Venezuela, por supuesto quizás poco conocido o poco divulgado, fuera de los círculos naturales del conocimiento asociado al tema y que tiene que ver con el desarrollo de las ciencias naturales. Fíjense, esa historia se remonta al año 1798, finales del siglo XVIII, cuando Venezuela recibe unos visitantes que iban a recorrer una buena parte del territorio nacional. Fueron los primeros en ascender nuestra hermosa montaña, el Ávila, acompañados nada más y nada menos que de Andrés Bello. Recorrieron el oriente del país, en la península de Araya, la serranía de Paria, estuvieron en el centro del país y luego se internaron hacia el sur, desde Ciudad Bolívar hasta los confines del Orinoco, llegando hasta la zona de la Esmeralda, en el corazón del estado amazona y al cual en su momento le dedicaremos un programa y que tiene que ver con la política ambiental asociada a ese territorio. En su extensa visita, estos expedicionarios observaron y documentaron todo lo que veían a su alrededor en la exuberancia del paisaje. No habían cámaras fotográficas, recordemos que faltaban unos 60 años para la invención de la fotografía, pero eran unos expertos dibujantes y acuciosos observadores de la naturaleza, de la flora, de la fauna, de los caudalosos ríos totalmente desconocidos en Europa, del clima y de las variaciones típicas del trópico con los diferentes pisos altitudinales, de los suelos, en fin, de todo lo que conforma la naturaleza en sus aspectos físicos, químicos, biológicos, climatológicos, geográficos y que constituyen, como sabemos, pues la esencia de las ciencias naturales. Luego, con todo ese andamiaje de información y después dar una vuelta por el resto de otros países de América, regresaron a Europa donde durante más de 20 años asombraron al mundo científico de la época con una monumental obra que fue publicada en más de 30 espesos volúmenes que les tomó 14 años escribirla. Se llamó Viaje a las Regiones Equinociales del Nuevo Continente. Por supuesto, ya han deducido que me estoy refiriendo a Alejandro de Humboldt, el varón de Humboldt. Humboldt recorrió no solamente, como dije antes, buena parte de Venezuela, estuvo en Ecuador, ascendió al Cotopaxi y a otros gobiernos, un conocido, reconocido vulcanólogo, estuvo en Centroamérica. En total estuvo cinco años en gira por estos países. Fue reconocido en toda su dimensión humanística y científica. México, inclusive, le otorgó años después la nacionalidad mexicana y además los más altos honores que esa nación otorga a aquellos que de alguna manera han contribuido con aspectos fundamentales que hayan contribuido al desarrollo de ese país. Aquí en Venezuela las cosas no fueron iguales. Las convulsiones y las turbulencias históricas de ese periodo, la independencia, bueno, prácticamente opacaron la trascendencia de la obra de Humboldt. José María Vargas, quizás el sabio Vargas, el único que posiblemente conocedor de esos trabajos y quien reunía tres características en ese momento, porque era el primer presidente civil de Venezuela, pero además era el padre de la medicina, reconocido como tal. Y también unía a eso una condición de notable botánico y científico general que tenía, pero que debido evidentemente a las dificultades de su periodo histórico no tuvo tiempo, desde luego, lamentablemente, de incorporar a la gestión pública ese importante componente del conocimiento. De manera que hubo que esperar 30 años, cuando llegó a Venezuela otro eminente naturalista siguiendo las huellas de Humboldt, suizo igual que Pitié, el doctor Adolfo Ernest, cuyo retrato, por cierto, presidió el despacho del Ministerio del Ambiente por muchísimos años. Bueno, el doctor Ernest conocía perfectamente los trabajos de Humboldt. Inclusive se radicó definitivamente en el país, bueno, siguiendo esa huella. Aquí ejerció una labor pedagógica extraordinaria en la Universidad Central, donde creó la Cátedra de Historia Natural, pero además fundó el Museo de Ciencias, dirigió la Biblioteca Nacional. Digamos que en justicia se le reconoce como el precursor de las ciencias naturales, porque además realizó más de 500 trabajos diversos que tenían que ver con el tema. A pesar de todos esos aportes notables, lamentablemente no formaron parte de las prioridades de los hombres a caballo, como los llamo yo, que gobernaron el país en ese periodo. Pero la huella y la semilla de su trabajo quedaron latentes en sus discípulos, que mantuvieron y preservaron ese componente del conocimiento. Bueno, en esa atmósfera, 50, 60 años después del doctor Pitier, llega a Venezuela Henry Pitier en 1913, contratado por Juan Vicente Gómez como experto en agricultura, como ingeniero agrónomo. Pitier, por cierto, originalmente se había graduado de ingeniero civil en el Instituto Politécnico de Zurich. Bueno, aquí conoció a los discípulos de Ernest, contribuyó a rescatar componentes de sus trabajos, quien los había duplicado y remitido al herbario en Washington. Por supuesto que conocía a profundidad todo lo que Humboldt había realizado. De modo que en esos primeros siete años que estuvo yendo y viniendo, porque él era ciudadano americano en ese momento, en 1920 decide radicarse en Venezuela en forma permanente, en forma definitiva. Ya era un hombre de edad madura, reconocido internacionalmente, pero decidió vivir aquí el resto de su vida, que afortunadamente para el país fue larga, fecunda y muy productiva. De modo que en los siguientes 30 años, Pitier realizó realmente la obra de su vida. Por cierto, no exenta de todo tipo de historias menudas, de historias cortas, con un anecdotario muy rico, ampliamente documentadas en magníficas biografías, entre otras las realizadas por uno de sus discípulos, el doctor Francisco Tamayo, notable científico y botánico, y de quien seguramente nos ocuparemos y nos referiremos más adelante en otro programa. Esas historias reflejan que era un hombre, digamos, malas pulgas quizás, de un carácter especial. A lo mejor los venezolanos con quienes interactuaban en esa época, lo verían quizás como un señor mayor, un viejo, porque les doblaba la edad. Pero era un señor medio cascarrabia, que no tenía pepitas en la lengua, que escribía lo que pensaba, y con un hombre de una gran tenacidad, de una profunda seriedad, de un gran conocimiento, que obviamente se ganó el respeto y el reconocimiento de la comunidad científica nacional. Repito que básicamente estaba asociada al mundo de la medicina y de la ingeniería. Fue sin duda el motor de la fundación de una de las más sólidas y queridas instituciones venezolanas asociadas a la ciencia natural. Y que, por cierto, había sido criada por el doctor Ernest 60 años antes, pero que no se mantuvo, murió al nacer prácticamente. Me refiero a la Sociedad Venezolana de Ciencia Natural. Fundada en 1930 y presidida en ese momento que por el doctor Luis Razzetti. En ese grupo fundador estaba el doctor Enrique Tejera Guevara, que nos mencionamos en otros programas. Pero volviendo a Pitié, él inicia sus trabajos en la Administración Pública Venezolana en la Cancillería, donde crea el Herbario Nacional, que se inició como museo comercial y que luego, pasando, se encuentra hoy día en el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela. En la Cancillería mostró un carácter, como hemos dicho, inflexible, uniéndose formalmente o poniéndose formalmente por escrito a decisiones que a lo mejor ninguna otra persona se atrevería a hacer, ya que, bueno, ponerse a Juan Vicente Gómez no era cualquier cosa. Bueno, ese carácter fuerte produjo que un buen día el ministro, el Canciller, Pedro Itriago Chacín, lo echara de la Cancillería. Lo votó. Quedó a la deriva aquel hombre con más de 70 años a cuesta. En la Venezuela de los años 30 se pueden imaginar. Bueno, sucede que acudió en su rescate el propio Juan Vicente Gómez, que obviamente sentía unas grandes simpatías por aquel cascarrabia que seguramente se le parecía mucho a él. Era un hombre que ya tenía 20 años de interacción con Venezuela y era un hombre que amaba la naturaleza, que vivía al aire libre, cuya única preocupación eran los recursos naturales renovables. De modo que para la sagacidad de un hombre como Gómez, sabía claramente que, lejos de ser una amenaza para su régimen, era alguien provechoso y, por tanto, fue reinstalado dentro de la administración pública para alivio y estabilidad de don Jerry y para el bien del país, como veremos. De manera que, tres, cuatro años después, con los cambios ocurridos, Pitié, con 76 años a cuestas, es designado, asume la jefatura del Servicio Botárico. Allí, en los siguientes 14 años, hasta su fallecimiento, en 1950, iba a marcar un camino, una trayectoria, a dejar un extenso trabajo, una gran obra hecha, a crear una escuela, de escuelas de formación de notables profesionales y a dejar esa huella imborrable que narraremos en el próximo programa y en sucesivas programas, seguramente asociados a las múltiples actividades que fueron realizadas en ese despacho. Muchas gracias. 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 Gracias.